al canal de Team8 y bueno chicos hoy vamos a repasar la nueva tienda in-game de League of Legends así que sin más comenzamos vale chicos como os digo estamos prácticamente en otro vídeo bomba la verdad muy poca gente sabía yo sinceramente desconocía que se fuese a actualizar la tienda in-game de League of Legends era algo que se podía hacer la verdad con el tema de la implementación de la artesanía Headshack y botín para los siguientes parches porque obviamente tendrá que haber un apartado sobre este tema pero la verdad que nadie sabía nada o eso sé yo vale la verdad yo desconocía completamente que se fuese a actualizar la tienda pero bueno esta es la noticia que acaba de salir en el día de ayer vale estamos hablando del día de ayer por la noche más o menos hora española 11 por ahí saltaba esta información esta información está en el PBE no hay ninguna nota oficial de League of Legends vale pero os puedo confirmar que ya está en el PBE así que sin más chicos vamos a analizar a la nueva tienda de League of Legends vale os voy a dejar unas imágenes en la pantalla así vamos complementando mi voz con esas fotos para que podáis entenderlo mejor lo primero que tendremos que ver vale va a ser que bueno nosotros vamos a entrar desde donde siempre vale desde el botón de la cajita esa que está obviamente debajo de nuestro nombre como hacíamos ya anteriormente también tengo que comentaros que probablemente vayan a actualizar el perfil me refiero todo lo que llega a ser el llega a ser el launcher vale pero eso supongo que ya lo harán para verano por ahí aproximadamente pero se sabe algo de que van a actualizar el launcher de League of Legends bueno como decía nosotros le damos a la cajita de la tienda como siempre debajo de nuestro nombre de usuario y lo primero que nos vamos a encontrar van a ser diferentes apartados situados o colocados horizontalmente si antes recordáis toda la información estaba verticalmente en la parte izquierda pero ahora vamos a tener como si fuese una página web cualquiera vale que normalmente los apartados están colocados de ese modo como estáis viendo en la pantalla y lo primero de todo vamos a tener el apartado como os estoy comentando de destacados que bueno lo de destacados sería como más o menos ahora el tema de que te aparecen las ofertas del día los aspectos recomendados bueno cosas así que es cuando justo entramos en la tienda vale y ahí nos aparece toda esa información que creo que se llama espera dejadme confirmar como se llama en el nuevo destacado si se llama destacados igualmente y bueno ahí podemos ver novedades los campeones aspectos más vendidos y bueno objetos destacados etc vale eso sería la primera pestañita si después pasamos a la segunda pestaña a la derecha sería la de los campeones aquí obviamente podemos elegir que campeón queremos buscar lo podemos ordenar por PI por RP vale pero bueno lo más destacado es esa parte de arriba que ahora se actualiza y ahora es horizontalmente esas pestañas están colocadas horizontalmente y la verdad que me gusta bastante bastante más que como lo tenían antes organizado si recordáis antes era todo en forma vertical y la verdad que era un poco complicado llegar a buscar el campeón o encontrarlo el campeón que nosotros quisiésemos comprar después tenemos el apartado de las skins que bueno es como el apartado de campeones pero hablando de skins skins en oferta skins baratas bueno etc para cada campeón campeones que tengamos disponibles después tenemos el apartado de gameplay que bueno no sé como lo llamarán yo creo que se llama mejoras si no me equivoco en el juego se llama mejoras vale y esto nos van a dar las mejoras que tenemos de PI de 14 días de yo que sé que te den más puntos de influencia bueno estos son las mejoras que hay en league of legends vale muy poquita gente las utiliza la verdad pero están bastante bastante interesantes después tenemos el apartado de accesorios vale en el apartado de accesorios creo que de momento sólo vamos a tener como estáis viendo en pantalla las llaves y las cajas disponibles vale en este apartado de accesorios es un apartado nuevo vale en el que se va a poder comprar las llaves para abrir esas cajas de la artesanía que como vimos ya en el canal muchas veces y también podemos comprar cofres para abrirlos vale así que va a estar este apartado nuevo así como destacado que se va a llamar accesorios vale y después para acabar vamos a tener el tema de bandles vale bandles no sé ahora muy bien lo que es pero bueno así para traducirlo un poco al español va a ser todo el tema de meter bueno packs de skins va a ser el tema de cambiar el nombre de cuenta me refiero pasar la cuenta a otro servidor cambiar el nombre esos apartados que nosotros tenemos todos mal organizados con el tema de los paquetes con el tema de cuenta que están en este launcher en el actual que tenemos ahora y la verdad que están bastante mal organizados vale esta sería la tienda que por el momento están probando como digo en el pb esto es una fase de prueba esperaremos confirmación oficial para poder sacar algunas conclusiones sobre esto la verdad que así más destacado es eso el tema de la colocación de las pestañas horizontalmente y el tema también de las nuevas pestañas de accesorios y como digo la pestaña de de los paquetes en el que podemos encontrar campeones bueno las pack de skins como dije incluso como vemos en la imagen a lo mejor también meten cajas pack de cajas bueno no sé cómo lo van a hacer vale ese apartado de bandles así que bueno aquí estoy viendo en la imagen en la pantalla sacar vosotros las conclusiones que queráis me lo podéis dejar en la descripción que os parece esta nueva tienda y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy chicos recordad que esta semana la verdad estamos subiendo bastante contenido siempre está en mi canal disponible y bastante interesante para que vosotros os lo veáis espero que os haya gustado esta tienda y sobre todo espero que os haya gustado esta información prácticamente bomba como digo chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao